Para todas las personas que les encanta el ballet muy clásico, les tengo una propuesta increíble en uno de los lugares más hermosos de la Ciudad de México. Veámoslo. El Castillo de Chapultepec, una de las construcciones más representativas de la Ciudad de México, es el escenario de la función de ballet La Bella Durmiente del Bosque, la cual está basada en la historia del escritor Charles Perrault. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos con Rodrigo González, director general de La Bella Durmiente. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Pues esta es una apuesta en escena independiente del ballet La Bella Durmiente en el bosque de Chapultepec y es una apuesta desde la danza independiente de bailarines de ballet, una apuesta en escena de gran formato que no tiene precedente en el país, y así que los invitamos a que vengan a disfrutar de estos talentosos 75 bailarines. Entonces, la escena empieza desde que cruzas la reja de Chapultepec y te internas en el bosque, donde encontrarás a la princesa Aurora. Para la elección del elenco se realizó una convocatoria nacional en la que encontrarán bailarines de diferentes estados de la república. También participa la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, con 18 elementos de la escuela, y la Compañía Nacional de Danza Folclórica. ¿Y ustedes cuánto tiempo llevan ya ensayando y practicando para este maravilloso show? Llevamos dos meses en ensayos, con Irma Morales, primera bailarina, la maestra Fabián Lacheré, directora de la Escuela Francesa de Ballet, con la técnica francesa. La apuesta en escena se presenta del 8 al 26 de abril, y los boletos se encuentran a la venta en Ticketmaster y en la taquilla del Castillo de Chapultepec. Y de una frescura, eso tiene este montaje que nos encanta, que es una frescura y una entrega total, todas las clases, todos los ensayos, y estamos seguros que así será en las funciones, y con un ritmo del espectáculo que no te deja ni parpadear. Aquí los esperamos con todo gusto. Con imágenes de René Patrarca, informó Silvana Obregón. Pues les practico que la apuesta en escena son más de 70 bailarines de diferentes partes de la República Mexicana, de hecho ellos hicieron una convocatoria y quedaron estas personas, y la verdad es que está muy bonito porque yo tuve la oportunidad de ver cómo ensayaban dentro, esto es en la explanada del Castillo de Chapultepec. Estuve en el ensayo. Estuve en el ensayo, y la verdad es que les puedo comentar que son bailarines totalmente profesionales, muy comprometidos, muy contentos, están muy emocionados y también lo que me comentaba el director es que ellos obviamente tienen como estas ganas de triunfar, de dar todo lo mejor de esta apuesta en escena que es La Bella Durmiente, y estará en la explanada hasta el 26 de abril y tiene un costo en Ticketmaster de 712 pesos, y también lo puedes comprar ya directamente en el Castillo de Chapultepec, y lo que me comentaban que me gustó mucho es que también lo padre de esto es que están en un castillo real, o sea digamos que esta coreografía es totalmente real, y eso vale, digamos que tiene como, no sé, le da un saborcito muy especial. A ver dime, explícanos un poco, del Castillo de la explanada, el espectáculo es hacia el Castillo o hacia la vista de la ciudad? No, 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 ese es hacia el Castillo. También lo que me comentaban es que la, digamos que la puesta en escena va a ser muy, muy emocionante porque, por ejemplo, van a llegar guardias de diferentes lugares, va a estar La Bella Durmiente, son como más, como le comentaba, más tentadas, bailarines, entonces como que todo el tiempo estás con muchas, o sea, con mucha emoción. ¿Y a qué hora es? ¿A qué hora es? Es que más o menos quiero saber cómo va a estar el contexto para saber qué tanto lo vamos a disfrutar, porque yo seguro voy. Es en la noche, de hecho, y más o menos dura como una hora y cuarto, no dura mucho y es para todo el público, también pueden asistir, obviamente, los niños con sus familiares, es en la noche. ¿Y cuánto tiempo va a estar ahí? Va a estar hasta el 26 de abril. Empezó desde el 8, desde el miércoles, me parece, y estará hasta el 26. Es muy poco tiempo realmente y por eso vale mucho la pena que las personas que quieren, que les gusta mucho, lo disfruten. Yo creo que es una forma diferente, muy artística de disfrutar de uno de los cuentos, más clásicos que tenemos, que es La Villa Durmiente. Si usted ya vio la película de caricaturas, de dibujos animados, a lo mejor puede leer el libro y finalizar con esta puesta en escena, que es una maravilla, que son bailarines mexicanos. De pronto nos maravillamos mucho por los ballets que vienen de Rusia, por los ballets europeos, que son también maravillosos, pero vamos a ver qué es lo que se está haciendo en México, cuál es la creatividad que existe aquí y el talento artístico de estos chavos, que por lo que vimos ha de estar maravilloso, ya con todo el vestuario. Imagínenselo ahí en el castillo de hacer un espectáculo. Un espectáculo. De hecho, ya no es la primera vez que hacen esta puesta en escena en el castillo de Chapultepec, pero creo que fue en el 2011, me parece, pero ahorita que ya está regresando, porque de hecho pasó bastante tiempo desde que fue la primera vez. Entonces, ahora sí que tenemos que aprovecharlo. Yo creo que todas estas historias como de princesas y castillos están como muy de moda, ¿no? O sea, como que el hecho de que sientas todas las... La semana pasada nos hablabas, o la antepasada, ¿no? De... Ah, sí. O sea, leo de Disney y las princesas. Cinderella. Entonces, como que... Todo esto está muy de moda y vale mucho la pena que nuestros bailarines mexicanos como que lo adapten y además se presenten en el castillo de Chapultepec. Así está, exacto. También pueden ir a ver la película de Cinderella. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!